Las cataratas del Iguazú las visitan un millón y medio de personas al año. Esplendor en la selva, Mario Marquich nos lleva a recorrer Misiones, una provincia privilegiada por la naturaleza. El Parque Nacional Iguazú es reconocido por las cataratas, justamente por su belleza escénica de los saltos que forman las cataratas del Iguazú. La poderosa energía de sus aguas y los diversos itinerarios turísticos que seducen todos los sentidos. Y el agua, como a todo ser humano, es algo que a uno lo atrapa y lo relaja. Y eso mezclado con la selva es un combo perfecto. En el Camino con Mario Marquich, viernes 22 horas por TN.